que el primer responsable de eso es el Dr. Nastra. Pero sale Amelia y entrar a este personaje, Fogaratez, se ve que está en decadencia. Señores, llegó por fin quien va a reemplazar a Amelia Alcántara en el programa Fogara Fue. Entonces, ¿de qué y de quién se trata? Vamos a ver, vamos a meterle al bloque, en lo que yo voy a decir. Bueno, ya sí es verdad que bajaron de nivel. Llegó el reemplazo de Amelia Alcántara al Fogaratez. La sierva Wendy, señores. Luini Corporan anunció a la sierva Wendy como nueva integrante de Fogaratez Radio y los comentarios no se hicieron esperar. Última vez que veo el programa. Este programa va en decadencia. Contribuyendo, mi amor, a que el evangelio sea una burla. Sigan jugando con las cosas de Dios. Fueron algunas de las tantas críticas que recibió el programa por su nueva adquisición. Vamos a escuchar. ¿Usted sabe que se viralizó usted como en una discoteca? Bailando una bachatica y con la espalda afuera. ¿Esa era usted, sierva? Sí, era la sierva. Bueno, yo lo creo. Sí, yo no hablo mentira, era yo. Wendy, ¿cómo la pasó? Exageradamente bien. ¿Había más gente? Yo no le tiro al sujeto, fue el que habló de mí, fue el que se puso a decir cosas feas de mí. Yo no tengo la culpa de que él haya tenido problemas con su osita panda y lo haya convertido en un venado. Yo no tengo la culpa. A eso. Ni sirve ella. Ni sirve el flojo que se dejó con la mujer. Ni sirve el que le gusta la mujer del amigo. ¿Y de ese gordo? ¿Lo tiene? Globa. Ay, Dios mío, qué costó más. Ah, pero es que la muchacha está de fonda. No, pero ella es en la sierva. Correcto. La nueva panelista de Fogarty. Ay, Dios mío. Ahora es nuestra compañera de panel. Mira, dejó el celular. Sí. Ahora tenemos nosotras, ahora tenemos nosotras, Ari, una compañera de panel que se va a encargar de hacer el mismo trabajo que nosotros en las plataformas digitales. ¿Tú sabes qué? Es nuestra compañera ahora en la sierva. Es nuestra compañera. Compañera de Juan Esteban, de Matayuvia, de Ana Carolina. De nosotras las panelistas, digo. Mira, la verdad es... Una colega. Dos cosas tengo que decir. Se me oyeron vos, Andrea, que no me escuchaba. Lo primero es cuando yo vi el cambio radical de esta señora que para mí nunca fue cristiana, nunca fue una mujer con valores cristianos, porque la misma palabra lo dice blasfemar y utilizar el nombre de Dios en vano es castigo, es pecado, es pecado. Y en todo momento la vi utilizando la fachada de cristiana para dar consejos muy vulgares, consejos muy sexuales. Desde ese momento yo siempre critiqué, no somos quien para juzgar, pero sin embargo, mi amor, usted tampoco tiene ese derecho de usted venir a estarle vendiendo al mundo una cosa que usted no es. Entonces, si usted le vendía al mundo lo que usted no es, yo tengo derecho a opinar lo que yo quiera. Claro. Porque inmediatamente aparecen los Wendy Lovers y la gente baja, que lamentablemente son muchos en esas redes sociales que comienzan a defender lo indefendido. Esa es la primera parte, ver cómo esa mujer utilizó el nombre de Dios en vano para venderse, porque lo que vende es la controversia, utilizando ser o parecer cristiana para vender toda su vulgaridad. Y eso es lo que conecta con la gente, porque le dice, pero ¿qué es lo que Tatipa dice? O sea, eso es lo que llama la atención de un público, ¿verdad? Que el primer responsable de eso es el doctor Nastra, un hombre que tanto habla de Dios, que tanta fe tiene en Dios, que tan bonita se siente su unión con Dios. Usted es el primer responsable de ese personaje. ¿Por qué? Porque usted fue quien le dio cabida, usted que le ha dado seguimiento a ese personaje. Y ahí, Aris Lady, ¿quién tú eres? Pero para mí, quien juega con la palabra de Dios, está fuerte. No, Ciro. Es lo primero. Y lo segundo es, señores, que hemos visto un desgaste de este programa Fogarate Radio, lamentablemente. Luis Incorporante, quiero muchísimo. Valoro el esfuerzo que haces, pero tienes que evaluar qué está pasando con tu plataforma. Empezaste con un engagement, con unos talentos, cada quien ubicado sabiendo dónde estaba, uno que otro que no encajó, que lo tuviste que mover por equio o por ye muy bien. Yo fui una que en el momento en el que vi que Amelia te estaba faltando tanto el respeto, yo dije, no, o sea, usted no puede permitirle eso a un talento, porque sobre todo tiene que haber respeto y que cada quien sepa dónde está. Pero sale Amelia y entrar a este personaje, a esta figura, a tu plataforma, no lo digo yo, es lo que se ve, es lo que se siente y es lo que ha entendido el pueblo. Fogarate se ve que está en decadencia. Tú sabes que es mejor que ella diga que ya ella no está evangelizando, porque por más que sus críticas no sean despectivas, ella va a estar en un ambiente que es de bajeza, criticando al otro. Entonces, es mejor que ella diga, no, ya no soy evangelista, ya no sigo a Dios, ya ella se metió al mundo, porque aunque tú estés diciendo, por ejemplo, va a llegar un momento que una de nosotras o cualquier panelista de cualquier programa le va a tirar a ella, entonces ella le va a tener que responder. Y con más altura que ella lo haga, como quiera va a estar faltándole respeto a la otra persona, va a seguir un chisme y eso no es de Dios. Aquí anda todo el mundo detrás de su estilo. Oh, vi. Y la Sierra Buena. En Dino es la excepción, pero más malo es, ¿cómo se llama? Luini. 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 Primero porque él es el que peca conociendo el pecado, peca doble. Luini es un muchacho que estuvo dentro de los... De los caminos cristianos. De los caminos cristianos. Lleva a la sierva... Bueno, con eso que tú estás comiendo, no es que la sierva Wendy está haciendo lo mal hecho, no es que... Es permitido, pero la línea del programa, el concepto que ustedes llevan no es el más adecuado para tener a la sierva Wendy en debates, en debates que en ocasiones se tornan un tanto sangrientos en cuanto a las palabras. No es lo más adecuado, no es lo más... No es lo más aceptable dentro de esta situación, pero si es al que le gusta el caldo, se le dan sus par de... ¿Tú sabes una cosa? Yo entiendo que Luini sabe lo que está haciendo. Ay, por favor. Sí, él sabe lo que... Él sabe lo que... Entre tantos talentos ha habido y por haber... Pero él sabe que lo que iba a causar la entrada de la... ¡Asco! ¡Asco! Él sabe lo que iba a causar, mi amor, y él ahora mismo... Fue como la mamá de Jailene. Luini está en una etapa ahora mismo que él está trabajando por sus views, trabajando por el contenido, trabajando por lo que la gente al final... Porque nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, pero adivina qué. Si tú, que eres buena, o yo que entro, que soy buena, o cualquiera de nosotros, que somos profesionales de la comunicación, entrásemos al programa de Luini, no iba a pasar nada, mami. No hay expectativa, es verdad. Ni el diablo iba a hablar de nosotros. Mami, no va a causar lo que está causando la... No va a causar lo que está causando la pastora. Y por eso él está poniendo ahí. Por nosotros creer eso, es que le damos a la gente lo que entendemos. Ari, pero Wilson entró a la mamá de Jailene aquí, sabiendo que ella no iba ni siquiera a poder desarrollar un tema con una idea completa. ¿Quién sabía? Sí, pero Wanda tiene, inclusive, menos... Es que no. Yo no sé si tú lo ves como yo lo veo. O sea, que la sierva Wendy me da un nivel de calamidad, de... Lo que pasa es que ella está metida con Dios. Mira, el fallo, yo creo que el fallo aquí radica en que todos conocimos a la sierva Wendy desde una perspectiva muy diferente a lo que estamos viendo ahora. La sierva Wendy se vendió de la más pulcra en cuanto a imagen. Esta mujer usaba estas faldones, luego empezamos a verla con un vestuario poco... El evangelio y la religión tienen su respeto ante el pueblo dominicano. Entonces, como el hecho de tú cambiar... Tú cambiar esa perspectiva de tú venir con la palabra de Dios, de hablar de la... Y venir a venderte en un prostíbulo, a cuerear, a parecer con un yonsu, que se lo pone porque me lo pone y me lo pone y me lo pone. No cualquier cristiana, no cualquier cristiana, una cristiana rabacuca la sierva Wendy ni siquiera se da risa. A mí lo que me da risa es que ella dice, no, porque ciertamente nosotros somos humanos fuera de... Mira, pastora, yo le voy a decir una cosa. Ninguna de nosotras me metí en una iglesia y yo le apuesto a usted que mi oración y no estoy poniendo en duda quizás qué tan poderosa sea la suya, pero yo le apuesto a usted que papá Dios le va a hacer más caso a la oración mía que a la suya. Porque es que lo de usted no viene del alma, lo de usted no viene del corazón, lo de usted viene para usted lograr notoriedad, para usted lograr popularidad y es lo que ha alcanzado. Porque usted sabe quién es el culpable, el público que consume lo que usted hace. Por eso te digo que Luis ni sabe lo que hace. Porque lamentablemente ahora mismo quienes son los culpables de lo que se presenta en las plataformas digitales es el consumidor. Entonces nosotros decimos, coño, yo no me voy a dejar morir de hambre porque dice Luini, ajá, y yo voy a dejar de buscarme su view pudiendo traer a alguien que me lo va a... O voy a dejar caer mi plataforma. ¿Me lo puede generar? Ajá. Y es fácil, lo que pasa es que ahora somos capaces de hacerle morcilla al diablo, de volarle la cabeza a quien sea y de hacer atrocidades en las que nosotros quizás nunca nos imaginamos que pudimos haber hecho. Pero es por detrás de los view porque usted que está ahí atrás, el que consume toda esa basura. Pero no vamos a dejar morir. Hay mucha gente que me dice a mí que, ay, tú dices que a ti no te gusta pertenecer al lado de hacer pero tú estás ahí a dios diablo y usted me va a pagar la renta. Y la leche del muchacho mío usted me la va a pagar. No, tengo que involucrarme porque no hay forma. Hay que estar claro que esto es un negocio. Eso sí. eso me refiero, es un negocio. Pero visualmente un proyecto que se veía y se encabezaba con, sin filtro radio show, con alofoque, o sea, un proyecto que se veía encabezando a nivel que se veía competitivo, se veía competitivo, elegantón, está así, ¿qué no hubiese caído bien en este proyecto? O sea, Wendy, claro está. Mira, yo hubiese rescatado a la misma Verónica. Verónica, Verónica, no hubiera algo. Pero está bien, pero figuras como ella. Pero te levanta. Ahora, algo sí, por lo menos que en imagen, algo sí está claro de la sierva Wendy. Mire, Wendy, ¿cómo es sierva Wendy? Ya que usted está en el Lodazar. Ni le diga sierva porque es una ratrera. Dígale Wendy ya. Mire Wendy. Porque ese problema, dejemos de ponerle el nombre a una persona que no merece que le llamen sierva porque hay gente que de verdad es sierva, que sí de verdad predica con el ejemplo la palabra de Dios, pero ella no. Dígale Wendy. Mire Wendy, algo muy cierto sí tenemos y es que lamentablemente tú estás dejando muy mal parado a una serie, a una religión que predica desde el amor, desde el respeto, que camina con pasos bien firmes hacia la religiosidad. Porque ahora como te estás dejando ver, sierva Wendy. Coño, que no le digas sierva. es sierva Wendy como un cuero con apellido, cuero rastrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!